¡Hola Linaticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de a día de hoy. Si no te has suscrito al canal, los invito a que se suscriban ya. Dejen mucho like a este vídeo ya y comparten este vídeo con sus amigos y familiares. Ya y vamos a comenzar con la intro del canal. Si vieron en el título de día de hoy, Ya, estamos en Freeti Facility, ya. Eh, para ver, llevo mucho like, mucho like. Y gráfico, gráfico. Eh, ¿qué es el gráfico? Ahí está. Ahí está. Para, para la cosa ya. Eh, no sé quién es esta cosa la bestia. No sé. Eh, no es. Eso, nivel 13. Jimena, ciento cincuenta y cinco. Allison, cincuenta y nueve. A ella le tocó. Creo, sí. Ah. Hoy día salió una actualización en Freeti Facility, ya. Vamos acá, menú. Tienda. Estos son los nuevos mazo de Halloween, ya. Paquete de luz de medianoche, ya. 1,500 coins, ya. Eh, vamos a conseguirlo. Hijo de su maní. No, hija de la manita. No. ¿Cómo me, cómo me, cómo me cachó? No manche. ¿Cómo me cachó? Yo estaba hackeando tranquilo. O sea... O sea... Empezamos un lindo mal día. Que a dos computadoras... Nadie me va... Jimena, no. Jimena, no, por favor. No, no, me voy a morir. Me voy a morir. No. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vean, pues. No eso... Salvo a Jimena. Ah, no. No, pues. Ah, no, eso estaba recatando a Jimena, ¿qué leo? Sí, y al final... Está... Está ni trabajando en la cápsula. Ya acá... Se fue. Niña. Es que ya estamos muertos. O sea... Alison... Elis... 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 Nivel 59. Y ahora nivel 60. Llegó rápido. ¿Qué? Y yo acá estoy emocionando. Jimena, te va a tocar ser la bestia, en serio. Te va... Va a tocar la bestia... Ser yo... O... O no eso... Sofía... Ya que... Me va a tocar la bestia, creo. Sí... Sí... Ve que con Alison... ¿Qué se unió? Adrián... 311... ¿Por qué me está pegando esto en eso? Nivel 5. Ya... Usted me pregunta cómo sumí del nivel... 31... 31... Bueno... Yo me vicié tanto estos juegos... Este juego ya... Me vicié demasiado... Ya... No sé por qué... Todavía... Todavía me falta llegar al nivel... 32... Estoy llegando al 40... Ya todavía me falta poco a poco... Ya... Y justo... Sabía que me iba a tocar mi ser la bestia... Se fue... Arizón... Arizón... Me vio ser la bestia a mí... Y... Se fue... Y... Ya que momento llegaron los demás... Eh... Toma... Tiki... Tiki... Paola... Y... No... Adrián estaba conmigo... Adrián... Tiene que hackear solo... Sí... Y... 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 Yo me sé este mapa... Todavía la computadora está juntas... Una está en la casa... Otra en la cabaña... Eh... Otro está en la cuyo... Desde los troncos... Otro está en el laberinto... Y acá está la otra... No... No había... No había... No había ninguna computadora... No... 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 Acá no había... Acá no había ninguna computadora... En el tronco... No había... Acá arriba hay una creo... Sí... Arriba hay una... Es que... Es que... Toda la partida... Me toca hacer la bestia... Y todos se van del juego... Y me deja solo con una persona... Para matar... Para matar... Y a ver... No había otra... No había otra creo... Es que... A mí siempre me está... A mí siempre me está... Como algo... No sé por qué... Me da como... La tentación de matar gente... A ver... A ver... No... No... No está que... Ay... Estaba acá oculto... Ay... No sabe... Aquí estaba acá oculto... Y yo pasando... Detrás de él... Si... Yo estaba pasando... No importa Adrián... Te va a morir... a ti te dejaron solo, conmigo, lo siento, la traición, me dejaron solo, con Adrián, listo ya terminó, es que siempre me dejan solo con una persona y una con la bestia, me dejan solo, caja que anda blanca donde dejaste la puerta abierta, que, bebe, yo te dije que ya, ya sale, 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 caja que anda blanca donde dejaste la puerta abierta, aquí están hablando ellos, lo siento Adrián, Adrián va a ser la bestia creo, si, yo lo presiento que Adrián va a ser la bestia, me va a guamacer a mi, si, por favor que no me toque, en el mismo lugar que la bestia siempre sale, en toda la partida que juego, la hackeo yo y la bestia sale detrás de mi, para matarme, y así para ganar, siempre, 387 coins, me falta casi la mitad para conseguir 1500 monedas, si, todavía me falta, todavía me falta, todavía me falta conseguir, ah no, Adrián no tocó, ah, tomatickly, me tocó, nivel 28, como va a ser bueno o no, y que toda la bestia siempre, me parece que, ay, no hubo de verdad, una luz, o no, o fue mi ilusión, falta, ilusiones, o fue yo, fui yo, o vi mal, y Jorge, la bestia, la bestia está acá abajo, no, me cerró, me cerró, se fue, se fue, se fue, me está buscándome a mí, creo que sí, ay, 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 Adrián, salte de mi computa, de mi espacio, lo siento, a mí me encanta estar en la primera, a mí, a mí me encanta estar hackeando en esta parte, no hay, hay acá, me prego como a Zully, ay, 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 déjame mi espacio, que todos los vídeos de Zully graba el Facility, y todo, y todo, y todo, y todo le quita su espacio, que estoy, eh, que está hackeando en este lado que estoy yo, pues ya, siempre, y ella dice, eh, guamazo o no, así, a mí me encanta estar acá, ya, pues hackeo primero, y Adrián, no, no está hackeando, que no, pa' ahora, no, pa' ahora, no, pa' ahora, ching, ¿quieres acá? ya, voy, ahí voy, pa' ahora, pa' ahora, a dónde nos metímos, acá, ya, ah, está cerquita mío, que está cerca, acá, que está cerca mío, sí, está cerca mío, voy para, por acá, ok, no, me voy para acá la puerta, chanfri, déjame, ay, se iré, no, lo siento, compis, lo siento, no, no, debía, intencionar que le pegue a usted en la puerta, lo siento mucho, yo dijera, vete, ya me va, guamazo, a mí primero, no, pa' ahora, en serio, pa' ahora, me está, ah, déjame, déjame, mmm, no me ha, algo, y yo acá, estoy rodeando a la bestia, aquí, con el truco que estoy haciendo, ahí está, paola, acápate, oh, paola, chaves a la pared, excuse me, no, paola, pa' allá, ya, excuse me, vía, paola, te va a besarlo en la pared, no, viagrón, a ver, aquí hay una cortada, no, acá no hay ninguna, paola, ah, no, Adrián, porque me está persiguiendo, por favor, por favor, no le vele la posición de la bestia, no me le vele la posición, por favor, por favor, ahora, por favor, no te mueras, no, acá no hay ninguna, ¿por qué Adrián me persigue? Adrián, para de perseguirme, Adrián, para de perseguirme, si, Adrián, para de perseguirme, por favor, por favor, para de perseguirme, no, Adrián, Adrián, por favor, para de perseguirme, what, y como, aquí hay una, ah, acá se equivocaron, si, acá se equivocaron, ya, la computadora, podemos, chinga, sumando aquí, lo siento chicos, por la grosería, vaya, adiósito, no me vio, yo estaba acá detrás de ella, no me vio, que yo estaba detrás de ella, no, no, yo estaba terminando la computadora, para ganarme puntos, yo tengo, cuacuerdosito monedas, hacké en una, él rescatea a un sobreviviente, chale, no, porque, estaba, estaba, estaba jodido, hacké a la computadora, que se equivocaron los demás, los chicos, ya, aeropuerto, ya, voy a mandar un saludito, a, Gaby, para ahora, David, grande, 55, ya, que va a ser la bestia, por favor, que no sea, para ahora, no, para ahora, está a nivel 10, no, 9, está a punto, de llegar a nivel 10, sí, está a punto, de llegar a nivel 10, para ahora, está bonita, la temática, de Harwin acá, cuando se acaba, la ocultión, de los demás, a ver, se acaba, 18, ah, todavía, tenemos tiempo, para gastarlo, Paula, sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, yo, tenía un pensamiento, que Paula, va a ser la bestia, ay, qué estrozo, ay, mamá mía, si soy la bestia, ya, 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 va a ser un punkre, sí, un punkre de todos, muerto, aún no se queda vivo, casi me equivoco, casi me equivoco, ay, mamá mía, no sé, Adrián, se le cayó su conexión, wifi, como se llama, se escuchó, y la, y, no sé cuánto, y la, y estaba, gloriando a ella, y la bestia, sí, o sea, David, grande, David, David, no, por favor, David, termino esta, y voy por ti, no, está campeando, para ahora, para de campear, por favor, así, lo va a conseguir amigos, o sea, en serio, el sello, te va a campear, para que de cartel, ya que, voy yo a salvar, ay, que menos punkre, vamos, vamos a estar, todos, ah, ah, ya lo recortaron, y, ni acaso, iba yo para recortar, no, David, en serio, David, en serio, en serio, promesa, promesa, está bien, ahí está, ay, no tengo, escapatoria, no, no tengo, escapatoria, ahí está, oh, ya, ok, no, computadora, lista, ya, me siempre me, no, ay, ya me equivoqué, no, por qué, por qué, por qué, por qué, me equivoco, a ver, tranquilo, acá veo, acá veo, acá veo a pa ahora, prom, prom, a, a, a rescatarlo, ahí está, ahí está, ahí, a mí no más me quiere golpear, chango, voy, voy a pasar la vuelta, está mejor, no, Gaby, 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 aquí está, aquí está, aquí está, espérame, espérame, que se vaya, Gaby, por favor, Gaby, no, Gaby, Gaby, por favor, ahí está, vamos, como, welcome, ahí está, ok, otro computador más, ah, está bajando acá, Gaby, lejalo para arriba, por favor, Dios mío, santo, ella sí le deja morir, no a otro, pero David, a no recatarla, listo, la pobrecita, se va a quedar, se va a ir muerta, no, me vieron, con un cerro de la cara, ay, ni te voy a ayudar, te da bien, en serio, a recatarte, ahí voy, por favor, que no le dio a David, a David, por favor, no, se va a morir, se va a morir, chama, no, ahí voy, ahí voy, 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 ahí voy, ahí voy, ahora, adiós, ahí está, ay, casi, listo, yo me voy a esconder, por acá, adiós, adiós, socorro, 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 socorriendo, ay, casi me golpeó, casi me da guamazo, no, me dio, me dio, qué dato, no, me cae, ahí no matí eso, no, en serio, es en serio, adiós, a ver, uno, dos, uno, dos, arriba y abajo, arriba y abajo, por favor, no me quedé en el techo, taja que no la computadora, que taja que no yo, lesión, en serio, ahora, ahora, ahora sí, adiós, 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 goodbye, por siempre, me persigue, la diosa, diabra, ok, no, uuh, sauce, excuse me, A Gaby Lo rescate y se fue a la conexión Eh Birch Summer 13 Le va a tocar ella O si no va a tocar a Gaby Si a Gaby le va a tocar Por favor que arriba no hay ninguna cápsula Y yo ya casi me iba a morir Cosi A ver Una caquilla A ver por acá abajo David es en serio David es en serio Ahora no está David ya en serio Bueno acá hay una codicia Pasado Adiós pupú Chango patanga Me va a ver acá No voy a estar solo con la bestia No por favor Por favor no Diosito ayúdame Diosito ayúdame por favor Dios ayúdame Con la vida y con la fortaleza No me vio Adiós A ver si me puede escapar A ver si me puede escapar Esa es la bestia Adiós Jajaja la adoración Me persigue No ya por fin Vamos hackear esto No queda la última Es que Ella me está Vi una luz ahí Adiós No Cómo me choque No por favor Salte y afina como Y ya Ya le quiero Traerlo en la cara No Hoy siempre Se fue Otro más Y otro más Me dejaron solo con la bestia ¿Por qué? Ya quiero Tengo computadora Todavía me falta llegar Para ahora Nivel 9 Ana Games 20 Yo 31 Digo 32 Voy a llegar Ya que Siempre lo mismo ¿A dónde? Ah la casa No la casa No Ya si Mejor la casa Quiero hacer la bestia Por favor A mí no Por favor Yo no quiero hacer la bestia De nuevo Cuánto me falta Para llegar Me falta un poco A cliente Iglesia En serio De la bestia Ay no Por favor ¿Qué es la bestia? Uuuu ¿Qué se haría La bestia? Yo no Por favor No No quiero hacer la bestia Yo Ay Ya casi que me caigo Casi que me caigo Para abajo Ay Lodo ¿Qué es la bestia? ¿Quién le tengo que hacer la bestia? Beards Ah Ana Games Ana Games Por favor Acá hay una computadora A ver A ver Si ella dos Me deja solo Uuuu Hace peor A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tienes Es nivel Mente No sé Medio muy complicado O no sé Todavía me falta Para llegar Sí Todavía 2550 experiencia Tengo Tienes 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 Ellas No No te hackean Lo que Yo no Te hackean Nosotros Acá Siempre Siempre Lo mismo Acá había Cápsula No había Una No había O si había O si había Una cápsula Acá No sé Listo ¿Cómo te la hackeada? A ver Voy a ir A ver A ver Ah Si hay una Si hay Una cápsula Ah Paola Pero Paola En serio Te fuiste Bueno Y yo No te iba A salvar Hijo Es un Maíz Me vio La Cochina La Cochina Me vio Me vio Me vio La cochina La cochina Betia Me vio Olivia Oli Oli Por acá Hay Una coputa De acá Si Si Bill Sama Se va Del juego Yo me quedo Solo creo Que no me tiene No Ay Acá no Era acá Ah Ah Oye Vi No vi Vi La bestia Vi La bestia Me voy Por acá No Acá no hay Ninguna Es que Aparte Una En La bestia No me vio Yo Y yo Estaba Ahí O sea La bestia Me estaba Viendo No me vio Ah Si Acá no hay Ninguna Computadora Ayuda Que Tiene Que Atrapado Ayuda Yo Que Ay Me Me Puse En El Techo Aquí Una A ver Bill Sama Ya Yo Ya Yo 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 Lo Yo Yo Ahí está ¡No! ¡Ja, ja! Te estoy odiando, pero te asucia Ven acá ¡Pero! ¡Salta bien, no! Me quedé tieso Me quedé tieso ¡No, lo siento! ¡No! ¡No! ¡Lo siento! No sé qué le pasó a mi teclado Que no me funcionaba Para saltar y para moverme Me quedé le tieso Lo siento Me quedé tieso Sí, me quedé le tieso No me podía moverme No sé qué le pasó a mi teclado No, no sé qué le pasó a mi teclado Es que yo iba a saltar y a saltar Para que la bestia no me mate Y ahora me capturo Se fue Se fue Sí, sí Sí, se fue Se fue Dice Ah Se fica que se fue Sí Va a estar yo aquí Grabando Sí Para que sepa Que estoy grabando A ver Quiero hacer la bestia Por favor Casi 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 Se la bestia Por favor A ver Que no salga Acá encima de mí Por favor O si no Por ahí Arruinamos La La receta De nuevo Ya no No apareció Aquí Una computadora Aquí Una computadora Aquí Una computadora Ya Acá aquí Voy a hacer el chat Va a ver No puede ser Sí Ya lo sé Que me miro Solicito de amistades Ya lo vi Gracias computador Por avisarme No encuentro la cuestión ¿Dónde está Avizama? O Samuel Ataca 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 No la mente Está campeando Yo creo Adiós Ahí voy Ahí voy Aleluya No Híjole No 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 Se quiere Pasar El clavo Salta Ahí está Que no Que no Seré La maldita Puerta ¿Qué onda? Ahí está No Apareció La otra parte No Jode Jodeme Jodeme No La bet 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 Samuel Muchas gracias por estar acá ¿Ya? ¿Conmigo? Te mando un saludito ya Samuel Ya Te mando un saludo Te mando un saludo, Manuel Ya Es que me hackea, po, mixto Eh, sí Ay, no me di cuenta que estaba hackeando yo Sí Sí me di cuenta, Samuel Ahí, te acepto Ya Ay No, no, vete, me quiero amaciar Ay, ayuda Ay, está tu cero, guaca No, ah, llegaste tarde Ya hackeamos Ok Ya, Samuel Ahí, te acepto tu solicito de amistad Ya, después, ya Estamos gloriando a la bestia de nuevo O sea No Samuel Se cayó bien, tía suerte No, Samuel Voy para acá Voy, voy, voy Voy coniendo Ahí está Hay que no lo No, Samuel ¿Por qué te quedas tieso? ¿En serio? ¿En serio, Samuel? Adiós Ay, me golpeó No Samuel Lo siento Lo siento, Samuel Samuel, lo siento, por favor Lo siento Lo siento Ay, va Claudia La bestia Para Escaparnos Ay, me pegó Este Ay, no Decárteme No No, la chingada Su Su maní La bestia Me está capiendo Con mi muerte Sabiduría Samuel No te mueras, por favor Adiós Ahí está Ay La bestia Ya se fue Yo creo que la bestia Tenía lag Por eso Se fue Ya, Samuel Ay, te voy a aceptarte La solicitud de amistad Ya Voy a despedir Este video Ya Ahora Ya Si te ha gustado Este video Ya Jugando a Frity Facility Ya Suscríbanse Y le dije mucho Like A este video Ya Eh Sorry por los gritos Ya Estoy muy estresado Ya con Samuel Ya A él lo golpea Cuántas meses Ya Eh Manu Un saludito A Samuel A Pietra Yo bajo Shikrete A Samara Ya Un saludito Ya para ustedes Ya Y gracias por salir En este video Ya Y nos vemos Adiós Acá les pido Este video Y nos vemos Adiós Chau Chau 11